Josué, capítulo 3, vamos a leer del verso 1 al verso 6, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la palabra, Josué se levantó de mañana, y él y todos los hijos de Israel partieron de Sitim y vinieron hasta el Jordán. Y reposaron allí antes de pasarlo. Y después de tres días los oficiales recorrieron el campamento y mandaron al pueblo diciendo, cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios y los levitas sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella. ¿En pos de qué marcharían? De el arca. A fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir, por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino. Diga conmigo cosas nuevas. Pero entre vosotros y ella haya distancia de más de dos mil codos, no os acerquéis a ella. Y Josué dijo al pueblo, santificados, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. ¿Cuándo va a ser maravillas? Mañana. Mañana es ahora, en este tiempo. Amén. Y habló Josué a los sacerdotes diciendo, tomad el arca del pacto y pasad delante del pueblo. Y ellos tomaron el arca del pacto y fueron delante del pueblo. Amén. Dios bendiga su palabra. Maravillosa palabra del Señor. ¿Quieres que Dios haga cosas nuevas en tu vida? Inimaginables. Aquí hay unos principios claros de lo que Dios espera de ti y de mí para poder acceder a eso nuevo que el Señor ya está haciendo. Me gustó cuando decía, santifícate, porque Jehová hará maravillas mañana, ahora. ¿Quién necesita algo extraordinario ahora? Te lo declaro, te lo declaro. Mañana lunes van a pasar cosas en tu vida. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Estamos viviendo la hora. Amén. Amén. Cuarenta años ha estado el pueblo dando vueltas en el desierto. Y están ahí, en la línea, yo me imagino, en la playa, en la arena del Jordán. Están a punto de atravesar el Jordán. Pero han pasado cuarenta años que han estado en el desierto. Salieron de la esclavitud y cuarenta años dando vueltas, peregrinando en el desierto. Han sido años difíciles, pero han sido años donde Dios ha estado con ellos. Han sido cuarenta años donde Dios los ha cubierto. Han sido cuarenta años donde la bendición de Dios los ha provisto con el maná. Han sido cuarenta años donde han visto la gloria de Dios. Literalmente, dice la palabra, que de día había un torbellino de nube para mostrarles el camino. Y de noche un torbellino de fuego para mostrarles el camino. Literalmente, ellos vieron y estaban viendo la gloria de Dios. Cuarenta años de su vida en el desierto. Y llega el momento de cruzar el Jordán. Llega el momento de ir a Canán, a la tierra prometida. Es el momento de tomar posesión de la promesa. Es el tiempo de empezar cosas nuevas. Dígalo fuerte. Es tiempo de empezar cosas nuevas. Dios ha estado contigo. Nadie puede decir que Dios no ha estado con nosotros. Cuarenta años en el pueblo. Tal vez en tu vida un año, dos años, veinte años. Cuarenta años Dios ha estado con nosotros. Dios ha sido bueno. Dios ha sido fiel. Él nos ha cubierto. Él nos ha provisto. Hemos visto la gloria de Dios. Pero hoy día estamos aquí. No, no voy a saltar. Estamos ahí en la orilla. Es tiempo de dar el paso. Es tiempo de ir a las cosas nuevas. Es tiempo de tomar la promesa para nuestra vida. Amén. Cuarenta años, mucho tiempo. En cuarenta años todos nos podemos confundir. Cuarenta años uno se acostumbra. Es toda una vida. Es una generación. Entonces nos acostumbramos a vivir de la misericordia de Dios. Nos acostumbramos porque Dios nos provee, porque Dios nos bendice, porque cuando tenemos enfermedad Dios nos sana. Nos empezamos a acostumbrar a vivir simbolizado. Aquí en el desierto dice la palabra. Pero nos acostumbramos a vivir una vida, porque sabemos que Dios nos ama. Tenemos a Jesucristo en nuestro corazón. Sabemos la recompensa que vamos a tener el día que Él nos llame a sus brazos. Y sabemos que aunque nos toca pasar y vivir dificultades, Dios va a estar conmigo. Pero Dios hoy día te quiere llevar a algo nuevo, a algo inimaginable. Es la promesa. Es Canán. Por eso, hermanos, tenemos que preparar nuestro corazón. Por eso yo lo recibo con tanto profundidad en mi corazón. Cuando nuestro pastor ha estado predicando de lo que debemos hacer para tomar esa promesa de cosas nuevas. No es solo sentarme y decir, Señor, ¿dónde está lo nuevo? Tengo que ir por ello. Y para eso tengo que cambiar de actitud. Tengo que tener una predisposición distinta. Tengo que atreverme. Amén. Cuarenta años, mucho tiempo. Por eso que cuando fueron los doce a reconocer, solo dos tuvieron una visión. Y los otros diez no. Los otros diez vieron problemas. Los otros diez vieron tempestades. Vieron que era imposible tomar esa tierra. Era imposible acceder a eso nuevo que Dios estaba poniendo frente de ellos. Por eso que solo dos, Caleb y Josué, tuvieron la visión, la actitud, el corazón para ver la oportunidad que Dios les estaba dando. Y yo oro a Dios para que tú seas como Josué y Caleb en esta hora. Para que tú te pares ahí frente al Jordán y digan, no, yo voy a ir porque Dios va a estar conmigo. Amén. Y yo voy a ir por esto nuevo que el Señor tiene. Amén. Ellos están a un paso. A un paso de lo inimaginable. Tremendo. Tremendo. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo accedo a esta promesa? ¿Cómo hago conmigo estas cosas nuevas? Primero, no tengas miedo a lo que Dios te está mostrando. Amén. Diez tuvieron miedo. Dos no tuvieron miedo. La mayoría tiene miedo. La mayoría nos conformamos con lo que nos pasa. Porque, insisto, porque Dios está con nosotros. No es que estés desamparados a tu suerte. Tú y yo sabemos que Dios está con nosotros. Y eso nos empieza a acostumbrar a vivir la vida que vivimos. Pero hoy día el Señor te dice, no tengas miedo. Atrévete. El miedo es natural cuando enfrentamos cosas nuevas. Porque nos hace salir de nuestro ambiente de confort. Tenemos miedo al fracaso. Tenemos miedo al riesgo. En las cosas nuevas siempre va a haber riesgo. Nada es gratis. Siempre pueden ocurrir cosas. Pero te quiero leer una palabra. En Isaías 41.10 dice, No temas porque yo estoy contigo. No desmayes. Porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Amén. Ese es el Dios que te dicen esta mañana. Atrévete. No tengas miedo. Porque yo voy a estar contigo. Esa misma palabra. En Dios habla hoy. Dice, no tengas miedo porque yo estoy contigo. No temas porque soy tu Dios y yo te doy las fuerzas. ¿Son tus fuerzas? Dios te da las fuerzas. Yo te ayudo y yo te sostengo con mi mano victoriosa. ¿Quién tiene un Dios victorioso? Ese es el Dios que te dice, no tengas miedo. Atrévete y cruza ese Jordán porque hay cosas nuevas que te están esperando. Amén. Vamos, dale un fuerte aplauso al Señor. Gracias, Señor. José 1.9 dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No tengas miedo. Sé valiente y esfuérzate. Sé valiente y esfuérzate. No tema ni desmaye porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que tú vayas. Amén. Esa es la promesa. Por eso Dios te dice, no temas, yo voy a estar contigo. Yo te voy a dar las fuerzas. Yo te voy a sostener con mi mano victoriosa. No temas ni desmayes. Donde quiera que tú vayas, yo voy a estar. Amén. ¿Quieres cosas nuevas? Lo primero es atreverte. No tengas temor. Ya pasaron 40 años y Dios te hizo provisión. Dios te cuidó. Dios te sanó. Dios te, todo estuvo contigo. Amén. Gloria a Dios y gracias a Dios. Pero hoy día ese mismo Dios te dice, atrévete. Porque yo estoy contigo. Y voy a estar contigo en esto nuevo que te quiero entregar. Amén. Que Dios los bendiga. Número dos, ¿cómo voy por lo inimaginable? Quiero que leamos ahí donde, en el Josué 3, pero en el verso 5. Josué 3, verso 5. Y Josué dijo al pueblo, santificados, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Amén. Versión nueva bílvia de las Américas. Dice, entonces, Josué dijo al pueblo, conságrense, porque mañana el Señor hará maravillas entre ustedes. Le echamos agua, más claro que el agua. Consagrarse. Amén. ¿Quieres ver cosas nuevas? Amén. ¿Quieres recibir las cosas nuevas que Dios tiene para tu vida? Dios, Señor, así es. Santifícate. Conságrate. Amén. ¿Qué es consagrarse? Lo repetimos siempre. Es apartarse. Es ponerse fome, triste. Es apartarse de lo que no agrada a Dios. Pastor, yo busco consagrarme, yo oro, yo leo la palabra, escucho la palabra. Yo adoro al Señor. ¿Y cómo está tu estilo de vida? ¿Dónde te consagras? ¿En la iglesia? Yo sé que aquí no le hablo a ninguno, pero a alguien puedo estar hablándole. La consagración no es solo en la iglesia. Consagrarse es vivir una vida apartada. Consagrarse es decir, Señor, cada mañana, Señor, ayúdame a seguirte en este día. Consagrarse es decir, Señor, ¿qué harías tú en mi caso? Si tengo que tomar una decisión, ¿qué harías tú en mi caso? Consagrarse es pensar en el Señor todo el día. Consagrarse es decir, Señor, quiero hacer tu buena voluntad. Pesa mis imperfecciones. Amén. ¿Cómo puedes esperar cosas nuevas si sigues viviendo cosas viejas? Y cuando digo viviendo cosas viejas, me refiero a nuestra forma de vivir. A nuestra manera de hacer las cosas. Los que tienen empresas y buscan siempre ir bajando el IVA. Los que muchos trabajan hoy día en teletrabajo, ¿no es cierto? Buscándole la quinta pata al gato para no estar las horas que por contrato nos corresponde estar. No sé por qué dije eso, además de uno le estoy hablando. Es actitud. Es mi forma de vivir. Es hacer lo correcto, lo justo. Eso es consagrarse. Si yo quiero cosas nuevas, tengo que cambiar mi forma de vivir. Mateo 9, 16 y 17. Dice la palabra, nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo porque tal remiendo tira del vestido y se hace peor la rotura. Ni echan vino nuevo en odres viejos. De otra manera, los odres se rompen y el vino se derrama. Y los odres se pierden, pero echan vino nuevo en odres nuevos. Y lo uno y lo otro se conservan juntamente. Cosas nuevas, odres nuevos. Cosas nuevas, vida nueva. Cosas nuevas, un compromiso con el Señor nuevo. Tú que estás ahí en la casa, cosas nuevas Dios tiene para ti. Pero tienes que cambiar. Tienes que mudarte. Tienes que decir, Señor, quiero hacer un pacto contigo. Quiero ampliar mi compromiso. Quiero ser mejor para tus ojos cada día. Amén. Amén. Que Dios los bendiga. ¿Cómo cambio mi estilo de vida? ¿Cómo avanzo para poder acceder, para poder cruzar ese Jordán y poder acceder a esas cosas nuevas? Te digo algo, mira, si tú estás escuchando esta palabra y tú que estás aquí en la iglesia, te bendigo en el nombre de Jesús. Y tú que estás allá, si estás escuchando esta palabra, estás en el camino correcto. Si tienes tu corazón dispuesto a escuchar lo que Dios te quiere decir esta mañana, estás en el camino correcto para cruzar ese Jordán como Dios lo pide, consagrado y en santidad. Amén. Nuestro pastor, como les decía, ha estado predicándonos de cómo, cómo, qué debo hacer yo, cómo me debo mover, qué debo hacer para tomar estas cosas nuevas. Y una de las tantas principios bíblicos que nos has entregado, yo me anoté aquí, fe y obediencia. No puedo solo creer, tengo que obedecer a la palabra de Dios. Todo lo que predicamos la palabra, predicamos la palabra de Dios. No son discursos, no son palabras bonitas, o a lo mejor otras no tan bonitas. Es palabra de Dios. Entonces tú tienes que creer con fe, pero tienes que obedecer a la palabra de Dios. ¿Cómo hacemos lo correcto? Vamos ahí nuevamente a Josué 3, 3 y 4. Josué 3, 3 y 4. Y mandaron al pueblo diciendo, cuando veáis el arca del pacto de Jehová, vuestro Dios, ¿qué simboliza el arca del pacto? La presencia de Dios. Cuando veas la presencia de Dios y los levitas sacerdotes que la llevan, los sacerdotes que la llevan, los pastores que llevan la presencia de Dios, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella, a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir, por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por ese camino. Amén. Amén. ¿Quién dice amén en esta mañana? Amén. Aquí se acabó la prédica. Esta es la parte más clave, más importante, es el corazón. ¿Quieres acceder a las cosas nuevas? Amén. Sigue la presencia de Dios. Amén. Busca la presencia de Dios. Todos los días, busca la presencia de Dios. Amén. La presencia de Dios la llevan los sacerdotes, los pastores. Cada vez que hay un pastor predicando su palabra, la presencia de Dios está ahí. Amén. Por eso tú tienes que seguir al pastor. Nosotros damos gloria y gracias al Señor porque tenemos un pastor en esta casa. Amén. Yo lo honro, pastor, porque tenemos un pastor que cree que Dios hace cosas imposibles. Amén. Es un pastor que ora por nosotros cada día. Es un pastor que estudia y nos entrega la palabra con fe y creyendo que la presencia de Dios es la que va por delante con esa palabra. Y tú y yo somos invitados no solo a creer, sino a actuar y a hacer caso y obedecer esa palabra. Porque es ahí donde Dios se glorifica. La presencia de Dios. Sigue la presencia de Dios. A través del pastor. Cada vez que un pastor esté predicando la palabra, deja todo y pone atención. Porque la presencia de Dios está en ese lugar. Yo siento la presencia de Dios en este lugar. No podría estar predicando esto si no sintiera la presencia de Dios en este lugar. Amén. 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 ¿Por qué es tan importante? ¿Por qué es clave poder movernos de esa manera? Porque el camino donde vais no lo habéis pasado hasta ahora. Es un camino nuevo. Es un camino nuevo. Tomar cosas nuevas necesita de dirección. Amén. 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 ¿Quieres cambiar tu estilo de vida? Amén. Quédate en la casa. ¿Quiénes han venido por primera vez? Me bendiga. A lo mejor te estás preguntando, ¿qué estoy haciendo aquí y este loco que está hablando? Estás en el mejor lugar. Llegaste en el momento preciso Porque el Espíritu Santo de Dios Va a cambiar tu vida en esta hora Amén Cosas nuevas Vienen para tu vida Amén Entonces ¿Cómo hago? Primero, no tengas miedo Atrévete Visualiza esas cosas nuevas Que Dios te está entregando Porque Dios ya las está haciendo Dios te quiere introducir una vez más A Canán Cosas inimaginables La promesa Cosas nuevas para tu vida Número dos Conságrate como nunca antes en tu vida Debemos cambiar nuestros jodres Debemos volver a cambiar Nuestro estilo de vida Si yo quiero cosas nuevas Y yo siempre cometo errores Pero yo he tratado de hacer las cosas bien Dios te está pidiendo Mayor consagración Pero pastor Si yo me consagro Mayor consagración Lo bueno de esto Es que no hay una No hay un Una huincha de medir humana Porque Dios nos ve nuestro corazón Siempre tienes la oportunidad De crecer En consagración De crecer en santidad Y eso es lo que Dios nos pide Para estas cosas nuevas Mayor consagración ¿Hay sacrificio? Hay sacrificio Claro que hay sacrificio Quiero que pongamos Josué 5 Antes de ir por Jericó Josué 5 Versos 3 y 4 Dice En aquel tiempo Jehová Dijo a Josué Hazte cuchillos afilados Y vuelve a circuncidar La segunda vez A los hijos de Israel Y Josué hizo cuchillos afilados Y circuncidó A los hijos de Israel En el collado de Aralot Diga conmigo Sacrificios Dígalo Sacrificios Tienes que hacer sacrificio Tienes que hacer sacrificio Consagrarse Requiere sacrificios Es parte De lo que Dios Necesita que hagamos Porque si no Yo puedo decir Hoy día estoy consagrado Mañana no estoy consagrado Pero yo Hay un sacrificio Hay un precio Que tú y yo Tenemos que pagar Porque es lo que nos permite Mantenernos En una En una consagración mayor Si no hay sacrificio Da lo mismo Lo cambio Pero cuando hay sacrificio Si o no Cuando te cuestan las cosas Las atesoras Si hay sacrificio Vas a atesorar Ese nuevo nivel de consagración Y es ahí donde Dios Te va a dar Lo imposible Número 3 Buscar su presencia Si me ayudan En el piano Por favor Porque ya voy terminando Buscar su presencia Cada día Y vivir Su palabra Amén Fe Presencia Instrucciones No es solo orar No es solo fe También Es poder recibir Las instrucciones Es buscar la presencia De Dios A lo mejor Tú eres de los que Toma la La Biblia Dice aquí Dios dice No basta No basta Solo leer esto Como un libro Hay que leerlo Y escudriñarlo Con fe Hay que escuchar La palabra De Dios Con fe Hay que escuchar La palabra Por eso te dije Al principio Te veo distinto Te veo iluminado Porque la presencia De Dios Está en este lugar Es escuchar La palabra Con la presencia De Dios Para que esa palabra Sea plantada En tu corazón Y esa palabra Puede germinar Y darte vida Florecer Y llevar frutos Es obedecer La palabra Si el profeta Lo dice Si el sacerdote Que lleva la presencia Lo dice Si nuestro pastor Predica la palabra Y dice El Señor Dice que debemos Hacer esto Algo Porque es La palabra De Dios Amén A fin de que sepáis El camino Por donde habéis De ir Por cuanto vosotros No habéis pasado antes De ahora Por ese camino Cosas nuevas Necesitamos dirección Dios va a depositar Yo cierro los ojos Dios va a depositar Algo inimaginable Para tu vida Créelo Él lo hizo En cuatro días Conmigo Es una locura Pero necesitas dirección Para lo que Dios Quiere hacer contigo Con esas cosas nuevas Amén Josué 3 Del verso 14 Al 16 Ya aconteció Cuando partió El pueblo De sus tiendas Para pasar el Jordán Con los sacerdotes Delante del pueblo Llevando el arca Del pacto Cuando los que Llevaban el arca Entraron al Jordán Y los pies De los sacerdotes Que llevaban el arca Fueron mojados A las orillas del agua Porque el Jordán Suele desbordarse Por todas las orillas Todo el tiempo De la siega Las aguas Que venían de arriba Se detuvieron Como en un montón Bien lejos De la ciudad de Adán Que está al lado De Saritán Y las que descendían Al mar de Arabá El mar Salado Se acabaron Y luego Divididas El pueblo Pasó en dirección De Jericó Nadie dice Wow Separar las aguas Ocurre todos los días O es algo inimaginable Se detuvieron las aguas Se consagraron Siguieron la presencia Siguieron a los sacerdotes Se atrevieron Y Dios hace algo Inimaginable ¿Pudieron haber pasado Por otro lado? Seguro que sí Seguro que sí Porque el Jordán Se atravesaba Por mercaderes Por gente de la época Por tanto Más de algún paso Tiene que haber habido Pero Dios quería Glorificarse En ese momento Dios quería demostrar Que Él es el Dios Que ha estado Que está Y va a estar En tu vida Por los siglos de los siglos Dale un fuerte aplauso Al Señor Por su palabra Gracias Señor Por tu palabra Gracias Señor Por tu palabra Miren Antes de orar Y antes de adorar Dios tiene algo más En su palabra Y yo creo Que lo atesores Como yo lo atesoro Cada día De mi vida Diga conmigo Cobertura Cobertura Vamos a leer Josué 3 17 Después No es cierto Que pasa en el Jordán Dice la palabra Más los sacerdotes Que llevaban En el arca Del pacto De Jehová Los pastores Que llevaban La presencia De Dios Eso lo interpreto yo Estuvieron en seco Firmes En medio del Jordán Hasta que todo El pueblo Hubo acabado De pasar El Jordán Y todo Israel Pasó en seco Los sacerdotes Estuvieron ahí De pie En medio del Jordán Con la presencia Con el arca De Dios La presencia De Dios Sosteniendola Sobre sus hombros Para que toda La iglesia Pudiera entrar En lo nuevo En Cana En la maravilla En la promesa Hasta que el último Que pasó Pasó con la seguridad De la cobertura De Dios Amén Iglesia Honra a tus pastores Yo honro a mi pastor Fernando Que es mi pastor Tenemos que honrar A los siervos A las siervas De Dios Que oran Por nosotros Que nos dan La cobertura De Dios Cuando nosotros Oramos Oramos creyendo Yo no sé Si cuando yo Oro por ti Tú crees O no crees Pero yo creo Y yo lo Lo que siempre Le pido a Dios Que la fe Que me ha dado Te la pueda Entregar a ti Para creer Y eso es cobertura Estamos en una iglesia Con una cobertura Extraordinaria De Dios Porque por los frutos Los conoceré Yo por eso No tengo La más mínima Duda De lo que Dios Va a hacer este año En tu vida Y en mi vida Porque estamos Bajo la cobertura Del Señor Josué 1.9 Mira que te mando Que te esfuerces Y si seas valiente No tema Ni desmayes Porque Jehová Tu Dios Estará contigo Donde quiera Que tú vayas Amen 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 Aplausos